No quiero verte llorar, no quiero verte llorar, no quiero verte llorar No quiero verte llorar, no quiero verte llorar ni una sola vez más No quiero verte llorar, no quiero verte llorar, no quiero verte llorar No quiero verte llorar, no quiero verte llorar No quiero verte llorar, 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 no Y harás tiempo de mirar atrás y ver que puedo cambiar, ver si puedo encontrar algo más. Harás tiempo de probar y ver si puedo respirar. No quiero ver ti llorar, no quiero ver ti llorar, no quiero ver ti llorar. 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 No, no me digas que no fue. ¡Bravo! ¡Olé! ¡Bravo! 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 Es que no puedo gritar, coño. Es una putada, pero no sé. ¡Todo lo damos! No, no me digas que no puedo estar. No, no me digas que no puedo estar. No, mientras ni me haga ya disimular. No sé si no podré resistir otra vez. No, no, no sé. Yo solo sí que no puedo estar aquí yают que no juro yo me haga. ¡Bravo! ¡Bprechen tanto удобos! ¡Bravo! 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 Gracias.